Música Campaña para llevar agua y alimentos a la Guajira adelantan ciudadanos del barrio 50 enario Estamos cumpliendo una actividad, una campaña básicamente en pro de la Guajira, de la población Guayú Guajira Pues la respuesta ha sido buena, excelente, sabemos que hay mucha gente que ve las noticias y siente el deseo de colaborar Además de la parroquia, este grupo ciudadano tiene el apoyo de las fuerzas militares que serán las responsables de llevar estas ayudas a la península La primera se va a realizar en los días 1, 2 y 3 de marzo, en este momento estamos en el salón parroquial del barrio 50 enario Tenemos la ayuda de la iglesia del 50 enario, en los días 9, 10 y 11 con el favor de Dios estaremos también en el parque Camilo Torres Para que todos los barranqueños no se queden sin aportar su granito de arena en pro de la Guajira Esta campaña se trasladará la semana próxima al parque Camilo Torres